¡Vámonos! A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó. ¡Ay, corazón espinado! ¡Cómo duele, me duele mamá! ¡Ay, cómo me duele el amor! ¡Cómo duele, cómo duele el corazón cuando nos viene entregado! Pero no olvides, mujer, que algún día dirás ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele el amor! ¡Ay, corazón espinado! ¡Cómo duele, me duele mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele el amor! ¡Ay, corazón espinado! ¡Cómo duele, me duele mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele el amor! ¡Ay, corazón espinado! ¡Ay, corazón espinado! ¡Ay, corazón espinado! ¡Cómo me duele el olvido! ¡Cómo duele el corazón! Corazón, como me duele estar vivo, sin tenerte a un lado, amor. Corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado. Corazón espinado, corazón espinado.